Bueno, me parece un proyecto muy interesante. Yo, que acabo de llegar al mundo del móvil inteligente, digamos, hasta ahora he tenido un móvil casi prehistórico, me acabo de dar cuenta de lo maravilloso que es este artefacto y de lo útil que son las aplicaciones. Y bueno, una aplicación de esta naturaleza, que seguramente va a servir para divulgar de un modo nuevo la poesía, me parece fantástico. Gracias por ver el video.